He ido a correos a mandar unas cartas. El cartero me ha dado estas otras para que las traiga al despacho. Ábralas usted y me va diciendo si urge leer alguna. ¿Yo? Algunas son de los bancos. Alicia, si la hemos contratado es porque confiamos en usted. Además tiene que estar al tanto de la correspondencia de la empresa. Como usted lo ordene. Gracias por la confianza. Gracias a usted por el informe que redactó. Mi madre quedó muy satisfecha. Eso será porque no le habrán dicho que lo he hecho yo. Bueno, lo cierto es que no. No le queríamos quitar mérito ante ella, pero... de saber que lo había hecho usted, pues seguramente lo había mirado con otros ojos. Eso seguro. El primer día me trato de ladrona. Y estoy segura que todavía lo piensa. No, no. Aquella fue un malentendido y todo quedó aclarado. No volverá a ocurrir. Ya verá cómo lo acabará valorando. Lo veo difícil. Bueno, a mi madre le gustan las mujeres fuertes y con carácter como usted. Así que acabarán congeniando, ya verá. Me ve como una mujer fuerte. Le aseguro que a veces me quiebro por poca cosa. Dudo que sea así. Siempre parecemos más fuertes a los ojos de los demás que a los propios. Sabias palabras, Alicia. Casta muchas esera para lo joven que es. Eso se lo leí a alguien. No me acuerdo a quién. A veces pienso que leo demasiado y solo repito palabras que otros escriben. Uno nunca lee de más. Dígaselo, don Quijote. Mira cómo termino de tanto leer. Bueno, pero eso es porque elegía mal sus lecturas. Pero no creo que sea su caso. Voy a ampliar el informe que preparé para su madre. Por cierto, Alicia. ¿Tiene por ahí el extracto de gastos de material de minería del último mes? Sí. Aquí está. Organizado por un lado según la fecha de compra y por el otro según el montante del gasto. No podría estar mejor ordenado. Gracias. ¿Y si tiene el documento de las necesidades de la hoja latera para que lo revise? Sabía que le haría falta. Y sí, aquí lo tengo. Tome. Parece que me lea el pensamiento. ¿Y usted a mí? Esto está tal y como yo lo haría. O incluso mejor. Gracias. Gracias.